Es el mejor entrenador que he tenido, desafortunadamente no ha tenido esa pizca de fortuna con nosotros. Su manera de ver el fútbol, su manera de gestionar el grupo, su manera de estar con los jugadores, yo es algo que comparto, es mi idea de ver el fútbol y lo he dicho antes de que Loboqueti fuese entrenador del Madrid, lo digo ahora que ya no está con nosotros y hasta que no me encuentre un entrenador que para mí sea mejor que él, lo seguiré diciendo.